Dice Presidente, que traes tú aquí un cocosete, ¿cómo te llamas tú? Damari. ¿Qué edad tienes? Siete. Uy, es grande, ¿verdad? ¿Y estás estudiando? Sí. ¿Qué estudia? Ah, ¿tú quieres recitar? Bueno, vamos a escucharla, pues. Un aplauso para Damari para que nos recite. Algo bonito. Simón Bolívar tuvo una vida muy corta, pero grande de verdad. Cinco naciones enteras le deben su libertad. Su cuna fue Venezuela, un orgullo nacional. A nuestro gran respeto, admiración y lealtad. Damos nuestro homenaje al Padre Libertador, llevándole en la memoria y dentro del corazón. ¡Qué linda! Bueno, un abrazo para este nene. Dame un abrazo, pues. Felicitaciones. Felicitaciones, Damari. Qué bonito. Bueno, Vicepresidente. Adelante. Quiero informarles que a partir del día de hoy está, ya activa la página www.sipsi.gov.be. Esa es la página del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información y todos los comunicadores y comunicadoras de calle del país o quienes tengan posibilidades, potencialidades de serlo, pueden entrar allí para registrarse en el Registro Nacional de Comunicadoras y Comunicadores de Calle, con el cual vamos a construir el verdadero ejército comunicacional de la Revolución Bolivariana, que es decir, el Ejército Comunicacional de la Verdad. Bueno, fíjense entonces, algo importante, ¿no? Esta es la base diseminada, compleja, diversa, para que miles de unidades comunicacionales surjan en todo el país, ¿verdad? En un liceo, en una universidad, en un hospital, en una fábrica, en un centro de trabajo, en un edificio, en una esquina, en un abasto, ¿verdad? Porque aquí en la esquina del abasto se reúne un gentío, ahí puede una unidad comunicacional, en un módulo de salud, ¿verdad? En una comunidad agrícola, en todo lugar donde hay un espacio, ahí haya la voluntad y la creatividad, una unidad comunicacional. Y allí ustedes pueden tener todo, megáfono, cartelera, murales, periódicos, así que se gobierna, internet, twitter, redes sociales, todo, todo, todo. Millones de combatientes comunicacionales por la verdad. Pero además, ustedes tienen para participar en las radios locales, regionales y nacionales, ¿verdad? Porque ustedes pueden llamar por radio, se pueden ir a un programa a opinar, mil cosas. Pero además, tenemos ya un sistema conocido hasta el día de hoy como el Sistema Nacional de Medios Públicos. Y ese es un sistema poderosísimo, cada vez de mayor calidad. Ahí tenemos las radios del Estado venezolano, tenemos las televisoras. Y esto es tan grande, la revolución, que tenemos medios de comunicación, desde un barrio allá en Okumara del Tui, hasta el mundo entero. Porque aquí tenemos a Patricia Villegas, directora de Telesur, que es una obra también de nuestro comandante Chávez. Una obra integradora de la televisora, que es la mejor televisora de noticias que existe en español y en el mundo entero, diríamos. De calidad suprema, gigantesca. Para que ustedes vean lo que es la revolución, tenemos a venezolanos en televisión, vive TV, ANTV, etc. Ahora, ahí queremos hacer una reflexión, ¿verdad? Antes de que continúe bajo la conducción de nuestro ministro Villegas. Primero, nosotros necesitamos medios de comunicación nacionales, oído, radios y televisoras, que sean medios públicos con público. Eso es un reto, ¿verdad? Porque necesitamos medios de calidad, contenido, el mensaje, de calidad de transmisión. Ahora tenemos la televisión digital abierta, que sean los mejores medios en capacidad de los transmisores, etc. Pero necesitamos que le lleguen al público, ¿verdad? Todos los medios televisivos y radiales, que los escuche cada vez más gente. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo lo logramos? ¿Verdad? Ahora, en la televisión, hoy tenemos grandes éxitos con Venezuela de Televisión, que ha sido un trabajo consecutivo de varios compañeros que han estado al frente de los ministerios y de Venezuela de Televisión. Y Venezuela de Televisión ocupa un alto rating, muy alto, pero además ocupa una gran confianza del público venezolano, ¿verdad? Bueno, eso lo tenemos que lograr con TV, con Vive, con NTB, que son televisoras de calidad, pero en el rating nos dice que las ve muy poca gente. No puede ser. Tienen que ser medios públicos con público y además medios de calidad. Son grandes retos que tenemos, ¿verdad? Y los equipos, los compañeros, compañeras, compatriotas que están al frente de esos medios, bueno, tienen que revisar sus métodos de trabajo, su plan, la promoción, la conexión que hacen con la gente. Ahorita en el mundo que tenemos moderno, nosotros no podemos hacer televisión como los años 50, no nos ve nadie. Una cosa aburrida, ahí gris, ¿quién la va a ver? Tiene que ser, no sé, interactiva, pues, de mucho colorido, como es Telesur, Telesur, ustedes ven Telesur, ¿verdad? Una cosa hermosísima. Uno se siente a ver un noticiero de Telesur y no se despega hasta que termina. O un programa de opinión, la belleza, el colorido con que se presenta, el movimiento, la utilización de páginas digitalizadas, bueno, interactivas. Son cosas, hay que hacer las cosas bien, cada vez mejor y pensar con creatividad cómo transmitimos nuestros mensajes de la mejor manera y cómo enamoramos con nuestra verdad y con la técnica también a el mayor número de venezolanos y venezolanas. Bueno, esos son retos, no nos conformemos solo con lo que tenemos. Vayamos por construir instancias superiores de comunicación. Entonces, bueno, vamos a seguir que Ernesto Villegas continúe su explicación para ver si a más tardar, en unos 5 o 6 minutos, cerramos la cadena y luego continuamos el resto del evento. Pero ya, con nuestra corta cadena, garantizamos que muchos venezolanos que están interesados en nuestro país, en la democracia y en la verdad, se puedan informar y conectar con esta nueva revolución comunicacional que hemos iniciado el día de hoy a nombre y por orden de nuestro comandante Hugo Chávez. Adelante, Ernesto. Bueno, Vicepresidente, usted recuerda el caso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo recuerdan bien que antes de la Constitución del 99 se llamaba Fuerzas Armadas Nacionales, ¿verdad? Bueno, la llegada de la Revolución Bolivariana hizo que surgiera una sola Fuerza Armada. Esa división no era por generación espontánea, era un plan político para hacer que los componentes o fuerzas integrantes de aquellas Fuerzas Armadas compitieran entre sí, se vieran como enemigos, como competidores. Más o menos así, lamentablemente, nos pasa en los medios de comunicación del Estado. Eso hay que reconocerlo autocríticamente. Esa es la base de todo, debe ser la verdad y la transparencia. Bueno, ya hoy existe una sola Fuerza Armada Nacional Bolivariana gracias a que llegó la revolución y lo que hay son componentes de una misma Fuerza Armada. Hoy, con el sistema bolivariano de comunicación e información, tenemos un sistema y lo que hay son componentes de ese sistema. Se acaba la competencia entre los medios del Estado, las miradas con recelo, las miradas de desconfianza, ya vamos todos juntos a transitar por un mismo sendero. Y ese fenómeno que ha mostrado el Vicepresidente, justamente allí es que podemos tener las mejores oportunidades de superarlo. Trabajar combinadamente, que nuestras pantallas sirvan para apoyarse unas con otras, que no se tripliquen, cuadrupliquen esfuerzos en un mismo propósito, sino que más bien de la variedad de recursos surja también una variedad de productos, dependiendo también de las audiencias que tenemos. Los jóvenes tienen que tener una expresión específica. También tenemos que tener canales de deporte, canales dedicados a los más diversos ámbitos de la vida humana, la cultura, y con esas potencialidades que tiene la revolución bolivariana, estoy seguro de que hemos de cumplir esa instrucción de medios públicos con público, pero sobre todo con la verdad, porque de nada nos valdría tampoco una competencia por las audiencias con los códigos del adversario histórico, es decir, con la explotación de la violencia, con la explotación de la mujer, con la explotación de la banalidad o denigrando de nuestro propio pueblo. Eso no lo vamos a hacer nunca. Quiero, Vicepresidente, porque sé que estamos ya por terminar, decir que es hermoso ver a estas mujeres con esos megáfonos en la mano, como hemos visto esta mañana en las mallas a nuestros jóvenes recibiendo también su megáfono, y decirles que, en efecto, como ha dicho muchas veces el Comandante Chávez, esta es una revolución pacífica, pero armada. Y hoy podemos decir que también está armada con megáfonos, para que esa verdad salga de los labios del pueblo y llegue a todos los rincones. Nunca más sucederá, pero si llegara a suceder que nos apagaran nuestros medios, como sucedió en el año 2002, pues ahí está nuestro pueblo armado de megáfonos, para llevar la verdad de lo que ocurre hasta donde tenga que llegar, hasta Miraflores como ocurrió en el año 2002 y hasta todos los confines de la tierra. Muchas gracias, Vicepresidente. Bueno, también este arranque oficial del sistema bolivariano de comunicación e información, el CICSI, le pusieron, S-I-B-C-I, el CICSI, debe involucrar entonces en la base de la sociedad para construir la patria democrática, democráticamente, como tiene que ser. A nivel de los medios de comunicación comunitarios y del Estado, bueno, fortalecer la programación, los contenidos, la técnica para la transmisión y las audiencias, atraer las audiencias. Hay que pensar cómo, pues, el trabajo conjunto, como decía Ernesto Villegas, hay que pensar cómo. Pero también nuestra relación con los medios de comunicación que existen, llamados privados, que son empresas privadas dueñas de una empresa y que tienen permiso para usar el espectro radioeléctrico o en televisión o en radio, ¿verdad? Hay otras empresas que tienen derecho a tener una rotativa y sacan periódicos, nacionales, regionales, locales. Bueno, también el sistema tiene que trabajar, acercarse, opinar, porque ese espectro radioeléctrico es de todos. Entonces hay que ir a un proceso de democratización de los medios de comunicación en manos de empresas privadas en Venezuela. Ellos tienen que abrirse, ¿verdad? Si hay una democratización de toda la comunicación, todos los medios de televisión tienen que abrirse, tienen que mostrar con respeto al pueblo de Venezuela, sus opiniones. No puede ser que el pueblo de Venezuela siga siendo invisible para esos medios que todos los días, muchos de ellos, no todos, pero casi todos, y respetan al pueblo de Venezuela. Son invisibles. Quien se ponga a revisar la historia de Venezuela dentro de 100 años en una universidad, un grupo de estudiantes de historia, y le digan, bueno, váyanse a revisar la historia desde el año 92 hasta el año 2013. Y entonces digan todo lo que decían los medios de comunicación y la historia política. Sería imposible para un estudiante que no conozca la historia esta, de cero, pues. Vamos a poner que es un estudiante de Australia. Bueno, va a quedar loco. Cuando vea los titulares, cuando vea la televisión, todo lo que decían, y después revisen los resultados electorales, las pelas que el comandante Chávez les ha dado y les va a seguir dando a esta derecha parasitaria y corrupta que existe en Venezuela, heredera directa de la Cuarta República. ¿Verdad? Parecía inexplicable. O cuando esa historia la hagan en Ecuador. El presidente Rafael Correa acaba de ganar con el 57.7% de los votos. También le ganó a esa gran prensa y a esos grandes medios manipuladores. O en Nicaragua, o en Bolivia, Argentina, en Brasil. Es otra época. Y por eso es que nosotros tenemos que, como un elemento central de la vida democrática. Ustedes saben quién garantiza la democracia en nuestro país. Nuestro comandante Hugo Chávez. ¿Y por qué es el comandante Chávez quien garantiza la democracia en el país? Porque tiene al pueblo de Venezuela, que es un pueblo demócrata, verdaderamente, verdaderamente lleno del espíritu y los valores de lo que es la democracia. La democracia verdadera, no la democracia burguesa de élites para las minorías. No de la democracia popular, la democracia socialista. Y construir un sistema de comunicación extendido que le permita a la gente ser y hablar es la mayor garantía de que vamos a tener democracia buena, fuerte y consolidada de aquí y para siempre. Así que nosotros vamos a despedir esta cadena de radio y televisión dándole las gracias a todos nuestros compatriotas que nos han aceptado en sus casas, que nos han aceptado a lo largo y ancho de nuestro país y continuamos aquí en reunión de trabajo en la parroquia Coche hasta que culminemos esta jornada de lanzamiento oficial del sistema bolivariano de comunicación e información. ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! Despidiendo la cadena fue de... ¿cuánto fue? 50 minutos, ¿verdad? 55 minutos. Fíjense que la tratamos de hacer siempre corta y concisa, pero fue sustanciosa por lo menos. ¡Que viva la autonomía de la patria! ¡Que viva la autonomía de la patria! Dice el camarada. Así es. Hoy el pueblo es poder. Lo que le decíamos al príncipe de Nueva York. El príncipe, no sabemos si de Miami o de Manhattan. El príncipe de Manhattan. El príncipe de Nueva York. Vamos a bautizarlo, ¿verdad? El príncipe de Nueva York. Sí, en estos días, como él dijo unas cosas, en el gobierno bolivariano, le recordamos que en Venezuela no tenemos un gobiernito. En Venezuela lo que tenemos es una revolución en el poder. Un pueblo en el poder. Un pueblo que hace gobierno. Muy distinto. Como decían los mexicanos, ¿verdad? Cuando la revolución mexicana ya se... entró en su decadencia, decían los viejos revolucionarios mexicanos, decían, esta revolución ha decaído tanto que ahora es sólo un gobierno. Triste el tiempo en que la revolución sea sólo un gobierno. Nuestros tiempos siempre tienen que ser la revolución es el pueblo en el poder. Y el gobierno a la orden de un pueblo que manda, que dirige, que construye, que ejerce su poder permanente. Bueno, el compañero Ernesto Villegas tiene todavía un conjunto de cosas por anunciar para ir redondeando la jornada de trabajo de hoy. Bueno, para lograr los objetivos que nos hemos trazado, la estructura del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, como les decía, no es suficiente, hay que revisarla. Y es un contrasentido que un ministerio que se pretende nacional y que incluso tiene que dar una lucha internacional esté concentrado prácticamente en Caracas. O que tenga unas oficinas de información regional que funcionen, por ejemplo, la de la región centrollanera, tiene sede en Maracay, pero se ocupa de los asuntos del Orsa, por allá en Apure, un contrasentido. Entonces vamos a un mecanismo de presencia regional del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información para que en cada estado funcione una delegación del ministerio. Y además vamos a cumplir con la instrucción que el Comandante Chávez nos dio de establecer un ente que permita lanzar las líneas estratégicas de la comunicación de la Revolución Bolivariana. hemos entonces conformado un comando superior de la comunicación y la información. Y los miembros... Es un comando, pues es un comando, este que se va a conformar un comando para asumir la conducción del sistema global y toda la primera fase de construcción. Ahí se va a conformar en un principio con un equipo que es el equipo de arranque y después lo vamos a ir fortaleciendo incorporando al comando central compañeros de las distintas regiones y de las distintas experiencias que hay a nivel popular. Así que este es el núcleo de arranque del comando central comunicacional del sistema bolivariano que estamos lanzando hoy. Bueno, y los nombres de este comando no podía faltar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías que es el comandante del comando el vicepresidente ejecutivo de la República Nicolás Maduro Moros el vicepresidente político y canciller de la República Elías Jagua Milano la ministra del Poder Popular para el despacho de la presidencia y seguimiento a la gestión de gobierno Carmen Meléndez la primera almiranta de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana la ministra del Poder Popular para la Educación Marian Hanson la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria Yadira Córdoba vicepresidenta del área social del gobierno el ministro del Poder Popular para la Ciencia Tecnología e Innovación Productiva Jorge Arreaza el doctor José Vicente Rangel Vale el profesor y periodista Earle Herrera el bachiller como él le gusta ser reconocido Mario Silva el doctor en filosofía política Miguel Ángel Pérez Pirela cayendo y corriendo el colega periodista Clodo Baldo Hernández la colega periodista y diputada Tania Díaz y este servidor Ernesto Villegas ese es el núcleo inicial del equipo que es el comando central ahora vamos a construir las instancias de trabajo comando central comando por estado hasta llegar a los a las unidades las UCC ¿no? Unidades de comunicadores de calle de comunicadores de calle ¿no? Imagínense ustedes Comunicadores y comunicadoras Comunicadores y comunicadoras UCC casi la URSS Entonces bueno tremendo trabajo que hay que hacer hoy Oye está presente el doctor Jorge Jordani Ah Jordani vino porque vino a traer un conjunto de cosas que estamos trabajando que ustedes verán en los próximos días documento que le estamos enviando al comandante en jefe como ustedes saben fíjense esto es importante nosotros lo vamos a ratificar antes de despedir aquí el comandante Hugo Chávez en sus otras etapas de las otras operaciones tuvo características distintas en los procesos de recuperación y tratamiento ¿no? bueno bienvenido al profesor Jorge Jordani a propósito de la llegada de él yo voy a hacer esta reflexión pues pues tiene que ver con la llegada de él fíjense aquí bueno voy a mostrar la portada solamente aquí va contenido ya un conjunto de documentos ya corregidos y aquí el pendrive que se lo voy a prestar a Globovisión un momentico para que lo copien aquí están contenidos un conjunto de acciones políticas sociales y económicas para seguir fortaleciendo el crecimiento económico para enfrentar la guerra económica de la burguesía parasitaria y para otro poco cosas más pero están aquí y bueno el comandante presidente ha pedido un conjunto de documentos le estamos enviando este como documento central que ya recoge un conjunto de orientaciones que dio en la reunión del viernes pasado en orientaciones que envió con el ministro Jorge Arreaza el sábado pasado y en orientaciones que nos envió el día de ayer como le estaba diciendo su proceso en este caso ha sido totalmente distinto ha sido como ustedes saben más delicada la operación más delicado el postoperatorio y nosotros respetamos su tratamiento no actuamos de manera invasiva sobre sus tratamientos pero él se mantiene informado y al mando como jefe que es jefe ratificado una y varias veces por nuestro pueblo pero además jefe reconocido por nosotros comandante Chávez el jefe supremo de la revolución bolivariana comandante en jefe de esta revolución presidente legítimo así y eso suena bonito como uno lo dice uno por dentro lo siente bien y él se está tomando su tiempo pero como en todas las etapas hay decisiones vitales que sólo él evalúa y toma decisiones fundamentales y bueno en eso estamos y el gobierno es muy cohesionado muy unido confraternizado nosotros somos una confraternidad revolucionaria y con el pueblo ni se diga nosotros fíjense ustedes nosotros estamos abiertos a la crítica permanente y si algo debe hacer el sistema bolivariano de comunicación e información es ejercer es ejercer la crítica en el marco de la construcción del socialismo es lo que llaman la crítica constructiva pero yo la pondría inclusive le pondría el nombre completo crítica constructiva en el marco de la construcción del socialismo para que las cosas funcionen porque si no hubiéramos escuchado las críticas por el mal funcionamiento y los problemas heredados y acumulados del hospital de coche el hospital de coche estuviera todavía en situación de mengua ¿verdad? pero se escucharon vinimos la contratamos y nos pusimos a trabajar y así nosotros estamos pendientes pendientes permanentemente de la opinión de la opinión de los compatriotas de los compatriotas y más allá de aquellos que puedan ser opositores y digan algo que tenga sentido así que por eso está aquí el profesor Jorge Jordani trayendo esta carpetica muy anhelada y disputada por los periodistas que quisieran verla pero bueno verán todo eso en su momento porque todo tiene su camino de consultas de debate muchos de estos temas ustedes los conocen porque están en el plan de la patria lo que se trata es de evaluar la pertinencia de muchos de ellos acciones económicas y sociales que van a acelerar la revolución y el sistema de comunicación bolivariano tiene que estar pilas para cualquier acción que se apruebe salir a debatir a explicarla ampliarla a desarrollarla con nuestro pueblo en democracia en paz y construyendo nuestra patria socialista no habiendo más que anunciar en esta jornada de trabajo nosotros entonces despedimos le damos la gracia a la comunidad del hospital de coches a la comunidad de coches a todo nuestro pueblo y bueno vamos adelante con el sistema bolivariano de comunicación que viva nuestro comandante presidente Hugo Chávez hasta la victoria siempre hasta pronto nos vemos muy pronto muy pronto en la calle se dio el lanzamiento del sistema bolivariano de comunicación e información un sistema impulsa la construcción colectiva de contenidos basados en los valores nacionales y la identidad de nuestros pueblos medios públicos comunitarios y alternativos brigadas de comunicadores de calle llevan a cada rincón del país la fortaleza de la revolución sistema bolivariano de comunicación e información pregonando conciencia